Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un clarín que suena Va tocando Diana, regresa un soldado No se irá mañana, un padre que sufre Una madre llora, un hijo regresa Ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Hay un joven joven Hay un viejo viejo, hay un viejo joven Hay un joven viejo, blanca las palomas Vuelan al compás, rogándole al cielo Que traiga la paz Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad La navidad El año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Gracias por ver el video.